Peugeot presentó el restyling de su modelo 208. En el evento conversamos con los directivos de la marca francesa que nos contaron todo acerca de este nuevo diseño del León. Nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires en un evento muy importante para la marca Peugeot en este 2016, la presentación del nuevo Peugeot 208. Este es un vehículo que va a adoptar los códigos estilísticos que la marca ya propuso para este producto en el continente europeo, que básicamente se traducen en un aspecto mucho más agresivo, mucho más definido en las líneas de su frente donde vamos a encontrar líneas mucho más tensas conviviendo con líneas muy fluidas que recorren toda su arquitectura. El nuevo Peugeot 208 se presenta en una gama estructurada en cuatro niveles en el cual encontraremos la versión Active dentro de la entrada de gama equipada con un motor 1.5 de 90 caballos de fuerza vinculado a una caja manual de 5 velocidades. El mismo grupo motocopulsor equipa a la gama en la versión Allure, que sería su segundo nivel, y a su vez incorpora como otra característica el motor 1.6 de 115 caballos vinculado a una caja automática secuencial de 4 marchas. En el tope de la gama regular encontraremos a la versión Feline equipada con el motor 1.6 de 115 caballos vinculado a una caja manual de 5 velocidades. Una de las grandes novedades de esta presentación es la versión GT, el vehículo deportivo que la marca Peugeot incorpora a la propuesta de Mercosur. Se trata de algo realmente novedoso y de muy buenas prestaciones para el mercado de América Latina, ya que este vehículo está equipado con el motor 1.6 turbo de 165 caballos de fuerza, vinculado a una caja manual de 6 velocidades. Esta nueva propuesta hace del Peugeot 208 el vehículo más performante de su segmento. El Peugeot 208 es uno de los vehículos que rejuvenecen la propuesta comercial de la marca Peugeot. Por supuesto que el target que vemos afín a esta propuesta es el público más joven que se acerca a los productos de nuestra marca. Es por eso que hemos pensado una campaña de comunicación y un evento de lanzamiento que va a buscar exaltar a la máxima expresión el espíritu del que queremos investir esta nueva propuesta comercial. En un contexto de lanzamiento sin precedentes para la marca Peugeot, y en un evento al que asistieron más de 800 personas, tuvieron la oportunidad de descubrir por qué el Peugeot 208 despierta tu energía. Estamos con Juan Miguel Saed, gerente de marketing de Peugeot Autoplan. Bueno, Juan, en esta oportunidad queremos hablar, por un lado, de lo que es en la presentación de este nuevo 208, cómo va a ser la transición para aquellos que están abonando un plan de ahorro del 207 que se discontinúa inminentemente, y cómo pasaría a retirar el 208. Cómo es esta transición para aquellos clientes de Peugeot Autoplan que están abonando una cuota por el 207. Bueno, como es habitual en el mercado del plan de ahorro, está prevista esta situación. El plan de ahorro, tengamos en cuenta que es un contrato con cada cliente a 7 años, son 84 meses donde el cliente paga la cuota, y es habitual que durante este plazo el vehículo se discontinúe y se siga fabricando el resto de la gama. En este caso, el cliente sigue pagando el vehículo con una igual característica o superior a un precio inmediatamente superior. Es decir, siempre el cliente sale beneficiado, está contractualmente previsto, todos los clientes pueden revisar su contrato, la cláusula 21, en donde se prevé esta situación, de manera que todos los clientes que ahorran ahorristas de 207 Compact pueden estar totalmente tranquilos que van a seguir ahorrando sobre el 208 Active y pagando una cuota muy similar. Automáticamente van a poder retirar o solicitar cualquier unidad de 208 sin hacer ningún trámite. Efectivamente, es inmediatamente de un mes a otro, un mes ahorra sobre 207 Compact y al mes siguiente está ahorrando sobre 208 Active y será su modelo de ahorro, con lo cual será su modelo a retirar si así lo desea, para tranquilidad de todos los clientes, seguirán ahorrando sobre 208 Active con la posibilidad de retirar al momento de la entrega cualquier vehículo de la gama Peugeot. Ahora pasamos a lo que son las tasas, que bueno, Peugeot en este mes se puso muy agresivo con tallas del 0%, hasta 24 meses nos contabas. Sí, exactamente, queremos acompañar a todos nuestros clientes también, es por eso que hemos lanzado un plan de financiación muy, muy atractivo para los clientes con una tasa 0% para plazos de 12 meses, 18 meses y 24 meses. Es decir, que el cliente puede comprar el vehículo de la gama Peugeot que desee financiando hasta 100.000 pesos a tasa 0%. Es realmente una oportunidad para todo el mes de julio. Ahora, pueden existir casos que el cliente decide tomar una financiación superior. Bueno, para estos casos tenemos otra línea también promocional hasta un monto máximo de 250.000 pesos, que no es tasa 0%, pero también son tasas muy convenientes. Es decir, un monto muy superior a tasas también bajas. Pero, sin olvidar la tasa 0%, que realmente consideramos que va a ser muy, muy utilizada en el mes de julio. Que invitamos a todos nuestros clientes a visitar a nuestra red de concesionarios o visitar o conectarse con todos nuestros sitios web y medios digitales. Y bueno, les agradecemos como siempre acompañarnos en este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!